bueno javi termina ya nuestro lamentable nuestro recorrido de visita lamentable como se llama despedida a mí no me gusta esto nunca por mí me puedo quedar más tiempo es cierto es cierto porque la pasamos realmente bien pero queremos contarle antes varios detalles verdad estuvimos hospedados estos días en el residence in by mario en donde estamos en avenida escazú acá pueden encontrar un centro comercial entonces pueden encontrar tiendas restaurantes gran variedad de restaurantes también café café y eso como muy bonito y muy completo a pocos pasos del hotel pueden encontrar otras otras distracciones adicionales 5 minutos de multiplaza que es otro centro comercial muy grande correcto entonces es una buena ubicación para venir estratégicamente muy bien ubicado bueno queremos contarle que el residente está ubicado exacto en la rotonda principal de avenida escazú ahí lo van a encontrar no hay pérdida y su lobby queda en el primer piso al igual que su restaurante era su restaurante donde sirven desayunos almuerzos y cenas verdad muy completo con un menú muy variado y con diferentes paquetes todos los días de almuerzo deliciosísimo en el segundo piso que encontramos en el segundo piso encontramos la piscina el gimnasio y algunos salones si salones para eventos si tienen eventos especiales verdad y también tienen un espacio un poco más abierto exacto junto a un salón que es un lounge o la terraza mira que tienes a totalmente equipada tiene todo lo que se necesita para poder tener un bajo techo entonces bajo techo en algún evento que está pensando que si llueve o no como se van a subir exacto después los pisos que siguen hacia arriba pues ya empiezan las habitaciones que tienen tres tipos de habitación tenemos que contarles que es un hotel familiar verdad es un hotel donde pueden venir familias completas porque tienen hasta habitaciones capacidades a seis personas igual de ahí hacia abajo pues cualquier cantidad de personas en lo más importante y lo más bonito que uno puede cocinar dentro de habitación si no todos los otros lo implementan pero acá es pero acá lo tiene y si no me equivoco a casa no sé es el único hotel que tiene una cocina totalmente equipada porque no es que tiene un microondas y un coffee maker como tienen todos no tiene cocina tiene refri lavaplatos tiene lavaplatos tiene todos los utensilios que se necesitan para cocinar de hecho nosotros hicimos una receta que ustedes lo van a volver en el canal sí que aquí tengo esto porque es lo que yo le decía a javier que en los hoteles tienen detalles verdad este es un detalle que tuvo el chef luis jiménez con nosotros nos dio un instructivo y una receta para poder hacerla hacerla en el espacio de cocina que les contamos muy divertido sí 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 y esto es lo que uno guarda en estos viajes con ese sentimiento bonito que siempre lo vas a tener presente entonces las habitaciones están totalmente equipadas totalmente equipadas y en su televisión wifi todo 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 lo que se necesita para poder estar largas estancias acá pueden consultar también les vamos a dejar toda la información número de teléfono de reservación y demás de donde ustedes pueden llamar para hacer sus cotizaciones porque también tienen tarifas muy bonitas de acuerdo al tiempo de estancia que tengan ustedes en el hotel ya sea una semana o semanas meses hasta un año porque también es muy apto para personas que nos manden como las empresas a trabajar a otro país exactamente se toman en cuenta o acá mismo que tienen que hacer alguna actividad para una empresa es más rentable y mandar a una persona a un hotel como estos y claro que le vas a ir más y tiene todas las comodidades que es lo que conversamos nosotros anteriormente también queremos contarles que tienen paquetes especiales les vamos a dejar también en la descripción todos los paquetes especiales que tienen para días festivos sí correcto y también para cuestiones específicas que ellos tienen como de camp para niños tienen cosas muy bonitas y paquetes muy accesibles para que todos los nacionales también puedan aprovecharlos entonces nuestra estancia fue súper placentera todo nos encantó realmente sí muchas gracias a todo el personal que nos atendió desde el chef Luis fue muy atento con nosotros el bartender también housekeeping todo el mundo gracias por las atenciones que más podemos contarles en detalle de acá bueno la piscina es deliciosa y van a ver les vamos a mostrar en el vídeo general la piscina que es algo que disfrutamos mucho porque es parte de relajarnos y distraernos un poco y salir de la rutina pues no se pierdan el detalle del vídeo donde les mostramos todos 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 los espacios y todo lo que vivimos no olviden seguirnos en nuestro canal de youtube y en nuestras redes sociales todos check in cr y en la página de nuestra página web tanto en facebook como en facebook e instagram y la página web por supuesto check in punto www.checkincr.com nos vemos en el próximo día chao